Se los puse anoche a Juana Se los puse anoche a Juana, Juana, se puso a gozar Se los puse anoche a Juana, Juana, se puso a gozar Con todos los temas nuevos que este año va a grabar Con todos los temas nuevos que este año va a grabar Escucho la pica pica, también la que me da pena Escucho la pica pica, también la que me da pena Que estuvo toda la noche escuchando esos temas Que estuvo toda la noche escuchando esos temas Se los puse anoche a Juana, Juana, se puso a gozar Se los puse anoche a Juana, Juana, se puso a gozar Con todos los temas nuevos que este año va a grabar Con todos los temas nuevos que este año va a grabar Se los puse también a Gladys para que no se quede atrás Y saben como me dijo Es tan bueno de verdad ¿Y saben cómo me dijo? Es tan bueno de verdad Se lo puso a Chihuahua, se lo puso a gozar Se lo puso a Chihuahua, se lo puso a gozar Con todos los temas nuevos este año va a grabar Con todos los temas nuevos este año va a grabar Se lo puso a Chihuahua, se lo puso a gozar Se lo puso a Chihuahua, se lo puso a gozar Con todos los temas nuevos este año va a grabar Con todos los temas nuevos este año va a grabar Mi música es tan alegre, se lo digo de verdad Mi música es tan alegre, se lo digo de verdad Por eso con mis amigos canto por la vecindad Por eso con mis amigos canto por la vecindad Se lo puso a Chihuahua, se lo puso a Gozar Se lo puso a Chihuahua, se lo puso a gozar Con todos los temas nuevos este año va a grabar Con todos los temas nuevos este año va a grabar Casi todas las mujeres gozan con la mucha mía Casi todas las mujeres gozan con la musa mía Porque olvidan las penas y yo les traigo alegría Porque olvidan las penas y yo les traigo alegría Se va a gustar un tía Juana, Juana, se puso a gustar Se va a gustar un tía Juana, Juana, se puso a gustar Con todos los temas nuevos que este año va a acabar Con todos los temas nuevos que este año va a acabar Gracias por ver el video